Llegó el día de conocer el rostro de la señorita Panamá 2019. Después de meses de preparación, la corona recayó este año en la bella señorita Mer Eliezer, representante de Isla Flamenco, y estas sus primeras palabras como la nueva reina de Panamá. Me siento súper abrumada, siento que no he procesado todo todavía. Estoy súper emocionada para poner todo en plan, todo lo que quiero para Panamá, todo para mejorar el país, todo para mejorar la sociedad alrededor mío y llevar a Panamá de adelante. Estoy emocionadísima, estoy en las nubes, todo. Horas antes del gran evento realizado en la majestuosa arena Roberto Durán, los jueces lucían sus looks en una réplica de las escaleras del Titanic en el emblemático Hotel Central de Panamá. Ahí captamos a dos integrantes del jurado, a la bellísima Miss Universo 2005, Natalie Legoba y su pareja, el empresario Dean Kelly Jr., quienes nos contaron cómo se sentían a unas horas de la gran final del certamen Señorita Panamá. Estoy muy emocionada por el espectáculo de este año, y no sólo porque hago parte del jurado, sino porque no puedo esperar a ver cómo las chicas se han preparado, así como los bailarines, la puesta en escena y, por supuesto, quién va a ser la ganadora del concurso. Y quiero contarles de mi precioso vestido. Estoy usando un diseñador venezolano, Julio Mora, quien diseñó este traje en exclusiva para mí. Aquí estamos en el Hotel Central de Panamá, y estamos a pocos minutos de ir al certamen de Señorita Panamá 2009. Las chicas se han preparado, tienen que dar todo en la cancha hoy. Estamos muy animados en ver el performance que estas niñas van a hacer esta noche. En medio de un gran escenario, juegos de luces y baile, dio inicio el Señorita Panamá 2019, el jurado listo y esta vez con la mirada más puesta que nunca en las 24 participantes que lucieron espectaculares. Y la Señorita Panamá Miss Universo 2019, la corona más deseada de la noche, fue para Isla Flamenco. Mer Eliezer. Muy emocionada, la verdad. Definitivamente que la obra de Dios es perfecta. Me siento muy emocionada con los resultados. Y bueno, aquí me queda claro que todo sacrificio trae buena recompensa. Quédate con Hola TV.